Tauro, vamos a ver cómo te va a ir el marzo 2021. Bueno Tauro, pues ya nos echamos enero, ya nos echamos febrero y ya estamos en marzo. Bueno, ¿cuándo vamos a comenzar por fin con esos propósitos que hiciste en el año nuevo? Este es un muy buen mes para que arranques proyectos o para que te decidas a hacer esos propósitos que te hiciste, no sé, ponerte a dieta, comenzar a ahorrar para comprarte algo. Bueno, marzo es un mes donde vas a tener apoyo, no solamente de tus seres queridos, también en el caso de que estés trabajando de los jefes, de los compañeros de trabajo. Así que no tienes pretexto para no comenzar a hacer esos cambios que querías hacer. Por otro lado, vas a andar más terco que de costumbre Tauro. Hay que tener mucho cuidado con esto porque, pues no olvidemos que la energía del mes va de celos, ¿eh? Y, pues, si te pones de mala, si te pones muy terco, etcétera, etcétera, pues puedes tener grandes problemas en casa, sobre todo con la pareja. Y en el asunto de los celos, tú y yo sabemos que tú sí eres celoso. Y este mes, pues, tu pareja también te va a andar celando un poquito. Y si hay algo que molesta a Tauro es la desconfianza. ¿Por qué? Porque Tauro es muy serio cuando decide estar con alguien y no le parece para nada que duden de lo que hace o a dónde va o con quién va. De hecho, Tauro da por hecho que su pareja sabe que le es fiel. Digo, si está con esa persona es porque la ama, en teoría. Pero este mes, acuérdate que los celos iban a estar a la orden del día y vale más que tengamos cuidado con esto. De lo que te dije que vas a andar más terco que de costumbre, también hay que tener cuidado con las cosas por las que vamos a discutir. Acuérdate que no nos van a dar un premio por ponernos a discutir de algún tema. Este mes, mi consejo es que dejes que las cosas fluyan, que no te me apasiones con ningún tema y mucho menos queriendo que todo el mundo piense como tú, porque no va por ahí. Este mes es un mes para que lo disfrutes, para que te dejes querer, para que te dejes apoyar y sobre todo para que tengas inicios. Ya sea en algún proyecto que tienes o como te dije, con esos planes que hiciste en año nuevo. Sí, 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 me refiero a aquello de no es que ahora en enero voy a comenzar a hacer esto. No, es que este año de verdad que voy a hacer tal cosa. Este mes, excelente para que comience. Ya es nuestro tercer mes y no se vale estar diciendo el mes que viene, el mes que viene, porque vamos a terminar el año y no me vas a hacer absolutamente nada. Pero bueno, mis angelitos, vamos a ver cómo me les va a ir en el amor a los casados. Bueno, como ya les dije, si este mes no nos ponemos tercos y dejamos fluir las cosas, pues la primavera me le va a traer muchas cosas buenas a Tauro. Porque van a estar muy cálidos, van a estar muy amables y sobre todo muy románticos y sobre todo muy dispuestos a que las relaciones avancen. Fíjense, mis angelitos, que este mes de marzo van a tener por ahí a Venus entrando en Pisces y esto los va a ayudar muchísimo porque los que traían problemas se van a reconciliar. Va a ser un mes donde van a estar ustedes no solamente pendientes de ver en qué están fallando dentro de la relación, sino que también van a estar muy dispuestos a ceder en aquellas cositas que están siendo un problema dentro de la pareja. Y esto ya es decir mucho, porque Tauro dice esto se hace y esto se hace. Pero este mes de marzo Tauro va a estar dispuesto a ceder un poquito para que la relación avance. Por otro lado, también es un mes donde Tauro va a necesitar no solamente el apoyo de su pareja, sino sentirse amado, querido y sobre todo reconocido por su pareja. Para que vea, Tauro, que le están tomando en cuenta lo que hace por la familia, que se le reconozca en un momento dado el estar siempre allí cuando hay problemas. Y esto lo va a ver Tauro, de hecho. ¿Por qué? Porque es un mes que va a ser agradable para Tauro, donde de verdad se va a sentir que va a ser un mes muy cálido para ustedes, pero ya saben, ¿eh? No si nos ponemos tercos. En el asunto de esas parejitas que tienen niños, aquí sí es muy probable que tengan algunos problemas con su pareja, porque ya sea uno u otro no estén de acuerdo con la manera de educar. Sin embargo, esto no va a ser nada grave y son cositas que pueden arreglar mediante el diálogo, evitando discutir. Otro punto que puede ser de conflicto dentro de las parejas es el tema económico. ¿Por qué? Porque Tauro puede estar sintiendo que se están desperdiciando los recursos de la casa en cosas que no se deben de gastar. Y aquí es donde pueden entrar un poquito en conflicto. Aquí también el diálogo, mis ángeles. Hay que evitar discutir. Todo se puede hablar sin necesidad de pelear. Simple y sencillamente hay que ver las prioridades. Y por medio del diálogo llegar a acuerdos. Pero nada de pelear, ¿eh? Porque el mes, como te digo, va a ser bueno. Los astros van a estar de tu lado en muchos sentidos. Y pues cuando tenemos un mal ambiente familiar, esto nos pega en todo. Así es de que vamos a defender la armonía dentro del hogar. Y bueno, ya por último para los casados, vamos a tratar de buscar actividades en común con nuestra pareja. No sé, sálganse a caminar, un poquito de ejercicio no le viene mal a nadie. A Tauro le gusta mucho el asunto de cocinar, le gusta mucho la comida, etc. ¿Por qué no cocinar juntos o buscar la manera de tener alguna actividad que los haga sentirse un poquito más unidos? Si hay niños, pues no sé, juegos de mesa o tratar de convivir un poquito más. No te vas a arrepentir, créeme. Y bueno, también ese asunto de los propósitos que hiciste en año nuevo, pues a comentarlos con la pareja que mira que a lo mejor te ayuda a realizarlos. Pero bueno, en el amor para los solteros. Bueno, los solteros de Tauro, digamos que van a tener el listol muy, muy alto, mis ángeles. Van a estar muy exigentes y va a ser difícil que alguien llene sus expectativas. Ciertamente, pues sí van a estar interesados en reuniones románticas, en reuniones ocasionales. Pero para encontrar una pareja que realmente cumpla todas sus expectativas este mes de marzo va a ser un poquito difícil. ¿Por qué? Bueno, pues es que Tauro no quiere a cualquier persona. Tauro quiere una persona especial que sea hecha especialmente para él o para ella. Y esto, mis ángeles, pues es un poquito difícil. Tenemos que mandarlos a hacer y pues guardarlos en casa sin que se muevan, etcétera. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues las personas, mis ángeles, tenemos una personalidad muy específica. Y aunque ciertamente cambiamos algunos hábitos cuando andamos de conquista, pues nuestra personalidad vuelve a salir una vez que ya conquistamos. Pero no se preocupen, ¿eh? Que esto van a ser los primeros 15 días del mes. Ya después del día 15 ya ustedes van a andar un poquito más flexibles. Y sí es muy posible que se dejen flechar, mis ángeles. Sí, sí, este mes pueden tener un enamoramiento de esos a primera vista. Y se pueden vivir una historia de amor bien interesante. Aunque claro, mis ángeles, aquí depende mucho de qué sea lo que ustedes estén buscando. Porque muchos de ustedes, a lo mejor ese amor a primera vista, pues resulta simplemente en aventuras casuales. O aquellos que realmente estén buscando una pareja, pues resulta que sí agarren una pareja ya formal que les dure un muy buen tiempo. Pero la mayoría de los Tauros sí puede ser que se dejen flechar para que los que no están muy interesados en iniciar una relación este mes de marzo, cuiden ese corazoncito de las flechas de Cupido, ¿eh? Después no digan que no les advertí. Porque fíjense que esos amores a primera vista, muchas veces no tienen nada que ver con esa persona que nosotros hemos idealizado. Así que si les gustan las personas gorditas, resulta que se enamoran de una persona muy delgada. Si les gustan los ojos claros, de repente resulta que se enamoran de alguien que tiene ojos oscuros. Así es de que este mes, mis ángeles, puede suceder cualquier cosa. Más vale que se cuiden de esas flechas perdidas de Cupido. Y bueno, mis ángelitos, en el tema de la salud, aquí Citauro debe de poner especial atención. Cuando nos sentimos bien, mis ángeles, no necesariamente quiere decir que estemos bien. Bien, muchos de nosotros traemos ya algún tipo de problema relacionado con nuestra salud que se supone que nos deberíamos de estar cuidando. Pero este mes de marzo nos vamos a sentir con tanta energía que es muy probable que dejemos de tomar nuestra medicina o que dejemos de lado los cuidados que tenemos regularmente. Esto no es recomendable porque pueden tener algún tipo de recaída que yo creo que no es bueno para ninguno de mis Tauros. Hay que tener mucho cuidado con la medicina que tenemos que tomar. Hay que tener cuidado con lo que comemos. Hay que tener mucho cuidado, mis ángeles, si tenemos problemas de peso porque no queremos enfermarnos. Y si este mes ya nos pinta de que todo va a ser muy bueno, si cuidamos la salud, yo creo que puede ser mucho mejor. Así que mucho cuidado, bien al pendiente de sus medicamentos. Si hay recaídas en alguna enfermedad que hayan tenido o que ya tengan ustedes como crónica, inmediatamente al médico, mis ángeles. Nada para dejar las cosas de a ver qué me aconseja mi comadre o mi amigo o no sé, mi mamá o mi papá un tecito. Por otro lado, mis ángeles, el tema de los celos que va a haber para todos los signos. Hay que tener mucho cuidado también con esto de no estarnos haciendo ideas en esas cabecitas porque a Tauro le da por comer. Ahora sí que se cura las heridas con galletas y cosas ricas y esto es lo peor que puede hacer Tauro. Hay que cuidar lo que nos comemos este mes y evitar la ansiedad en la medida de lo posible. ¡Ay, claro que puedes! Yo también soy adicta a las galletas y mira que cuando digo no como galletas, no como. Y acuérdate que si sentimos de repente el impulso de un reclamo, si no tenemos las pruebas o si no estamos seguros, calladitos nos vemos más bonitos. Este mes se trata de evitar problemas y de salir lo mejor que podamos este mes porque acuérdense que va a ser un mes agradable. Así que a portarnos muy bien, a cuidar mucho nuestra salud y a prepararnos para tener un muy bonito mes de marzo. Pero bueno, en el tema del trabajo, aquí sí, Tauro, hay que bajar un poquito el acelerador. No te me olvides de aquel viejo refrán que dice, no por mucho madrugar amanece más temprano. Mejor tómate tu tiempo, descansa lo que tengas que descansar, trata de comer a tus horas y vete con calma. Hay que llevar bien nuestra agenda para llevar bien nuestros tiempos y vamos a llevarnos las cosas con calma este mes. Las cosas que son para ti van a llegar. Lo que no es para ti no importa cuánto corras, no te va a tocar. Acuérdate que en esta vida hay un tiempo para cada cosa. Y este mes de marzo, Tauro debe de respetar sus tiempos. Igual este mes las cosas se van a mover muy rápido. Créeme que no hay necesidad de que tú quieras correr también, porque vas a tener que resolver algunos problemas que se te van a presentar. De trabajo vas a estar muy bien, va a ser un mes en el que de verdad te vas a sentir cansado terminando el mes. Pero definitivamente va a ser un mes en el que también te van a surgir algunas oportunidades muy interesantes. De hecho, si eres un Tauro que no tiene trabajo en este momento, este mes de marzo es muy probable que se te den algunas muy buenas oportunidades de trabajo. Y bueno, ciertamente Tauro está buscando cambios, no solamente a nivel personal. También es muy probable que los quiere en el ámbito profesional. Sin embargo, esto no es muy recomendable, mis angelitos. En este momento el Tauro que tenga un trabajo seguro, más vale que lo cuide. Si en este momento estás pensando en emprender un nuevo proyecto, adelante, pero sin dejar tu trabajo. Necesitas asegurar el pago de tus facturas, el poder llenar tu despensa, el poner comida en tu mesa. Y acuérdate que los proyectos esos son proyectos. Pero al final no sabemos cómo nos va a ir, no hay nada seguro. Cuando iniciamos un nuevo negocio o cuando echamos a andar un nuevo proyecto, pues tenemos muchas expectativas, muchas esperanzas, pero nada seguro. Así es que si en este momento estás trabajando y estás a punto de arrancar algún tipo de proyecto, hazlo sin dejar tu trabajo. El trabajo lo dejamos una vez que estamos seguros que nuestra nueva actividad nos va a dar lo suficiente para mantenernos y para pagar facturas. De otra manera, continuamos en nuestro trabajo. Ay, ya sé, soy bien pesimista a veces, ¿verdad, Tauro? Pero bueno, ¿qué quieres? Así es esto. Y bueno, también para Tauro hay que ver que tal vez este mes no sea demasiado lucrativo, pero imagínate que son semillitas que estás aventando a ese campo que ya limpiaste en enero. Y cuando aventamos una semilla en tierra fértil, tarde o temprano da fruto, ¿eh? Así es de que nada que tú hagas de trabajo este mes, puedes decir que fue un trabajo que no te va a dejar nada, que perdiste el tiempo, porque créeme que vas a ver resultados. Si no los ves este mes, los vas a ver el mes que viene, pero esas semillitas de trabajo que estás aventando a tu tierra no van a caer en una tierra seca, ¿eh? Todo lo contrario, vas a recoger los frutos, pero necesitas ser paciente y sobre todo no desgastarte más de lo que tengas que desgastarte. Hay que dormir, hay que descansar y hay que tomarnos la vida con calma. Acuérdate de lo que yo siempre les digo aquí, en esta vida tenemos que trabajar para vivir, Tauro, no vivir para trabajar. Eso no es negocio. De nada sirve que trabajemos siempre si no tenemos tiempo de disfrutar el dinero que ganamos, porque como siempre estamos ocupados, no nos damos un tiempo para ir al cine o para irnos a tomar un café con un amigo o de repente, no sé, salirnos con nuestra pareja, tomarnos una copita, etcétera, o a visitar algún amigo ahorita con estos asuntos de la pandemia, pero yo creo que este mes sí te mereces darte tus tiempos. Organiza esa agenda para que te des un tiempo también para ti, para tu persona y vas a ver que esto va a repercutir directamente en tu trabajo, porque vas a estar trabajando mucho mejor, vas a estar lleno de ideas y, por supuesto, profesionalmente vas a estar brillando. Pero acuérdate, hay que descansar, hay que regalarnos un tiempito para nosotros y, sobre todo, mimarnos un poquito. Eso créeme que te va a hacer mucho bien. Pero bueno, mis angelitos, en el tema de la familia, aquí sí mis Tauros van a tener que contar hasta 10 más de una ocasión. La energía del mes con la familia no se crean que viene muy bueno para ninguno, pero Tauros, sobre todo, puede tener algunos encontronazos un poquito desagradables, sobre todo con la relación que lleva con los hermanos. Es muy probable que de repente se ponga algo eléctrico el ambiente por comentarios o porque de repente alguien no esté de acuerdo con lo que tú dices, o peor aún, que haya injusticias dentro de la familia, ese tipo de injusticias que Tauros sencillamente no soporta. ¿Por qué? Porque Tauros es enemigo de ver el abuso de personas más fuertes con las más débiles. Sin embargo, Tauro, yo aquí lo que te puedo aconsejar es que trates de ser muy diplomático, de evitar meterte en problemas que no son tuyos, porque si ya traes todo bien este mes, yo creo que, pues, meternos en problemas por temas familiares, y más si son tonterías, no vale la pena. Yo no te digo que no si ves tú que otra persona que no es de tu familia está abusando de alguien más, o si ves tú que algo que se comenta te puede afectar en tu reputación de alguna manera, pues sí, hay que defendernos y hay que levantar la voz. Pero si son tonterías de esas que suele haber dentro de la familia, hay que recordar que la familia siempre está discutiendo, al rato se arreglan, y esas personas que se meten de abogados, generalmente son los que se llevan todas las culpas. Así es de que hay que poner por ahí una línea de control donde tú digas, hasta aquí me meto y hasta aquí yo salgo corriendo porque no quiero problemas. Si hay temas delicados para tratar dentro de tu familia, ¿no es el mejor mes? De hecho, los temas espinosos no los toques este mes, no solamente porque no te van a hacer mucho caso, sino porque la familia va a estar demasiado sensible, y puedes tener problemas que te pueden llevar a tener discusiones fuertes. Y si ya el mes te pinta bastante bien, pues mejor dejamos que las cosas fluyan, ¿no crees? Esto es por salud mental tuya y de la familia. Acuérdate de lo que les digo yo aquí con frecuencia, mis ángeles, alejarnos de personas complicadas, ¡ay! ¡Cómo nos mejora la salud! Fíjate, Tauro, que lo que sí sería muy recomendable para ti este mes de marzo, es que te des una escapada al campo. A Tauro le hace muchísimo bien estar en contacto con la naturaleza. Vete con tu familia a un día de campo, al aire libre, donde puedas respirar aire puro, donde te puedas sentir en contacto con la naturaleza, y sobre todo, más cerca de tu familia, que esto también te puede hacer muchísimo bien este mes de marzo. Pero bueno, Tauro, hasta aquí me quedo contigo. Te deseo un magnífico mes de marzo. Espero que todo te salga maravillosamente bien. Y bueno, ya lo sabes, si te gustó el video, regálame un like, si no te gustó, pues me das mi dislike, pero me entero que pasaste por aquí. Yo soy Gina Mateos, estoy encantada de que te hayas quedado conmigo hasta el final de este video. Y bueno, mis angelitos, que no se les olvide que los quiere su abuela virtual. Mil gracias por su tiempo. Gracias. 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 Gracias.